Al juez Franco, nadie lo engaña. No me mienta, usted ni es abogado. ¿Correcto? ¿Cómo que no? Porque yo le digo que no. Siempre descubre la verdad. Es obvio para mí que usted es un estúpido, y un incompetente, y un ratero. Y sentencia. Espero que usted tenga unas vacaciones a todo dar y cuando salga de ahí, tenga los pocos pelos que yo tenga, tenga buen día. El juez Franco.